de la República Dominicana, gracias por estar con nosotros aquí en Sol de la Tarde, como cada tarde al pie del cañón. Y no de un cañón cualquiera, es un cañón de verdad, de esos falsantes que se dicen cañones y bazooka y cosas de esas. Miren una cosa, insistimos, queremos reiterar que hoy de nuevo estará ausente Doña Consuelo de Espradel. Doña Consuelo completa en el día de hoy su proceso de exámenes a la que estaba sometida ayer y hoy. Un abrazo para la Doña y entiendo que el país y nosotros aceptamos su dispensa. Miren señores, el tema que sigue caliente en la opinión pública es el caso de los artistas, merengueros, bachateros. La reacción ayer, creo que ante el comentario del buen amigo Pedro Jiménez, la reacción ayer de el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, pidiéndole a, autorizando, instruyendo a la dirección de la asistencia social, del plan social, del gabinete social, a que rescinda los contratos y rehaga estos contratos porque se ha violentado el procedimiento. Si bien reconoce, Carlos Pimentel, la posibilidad de una contratación directa a los artistas, por otro lado, niega que se haya cumplido el procedimiento que establece el decreto emitido en 2017 y en 2013 para regular las compras y contrataciones en la República Dominicana cuando son de excepción y por acción directa del contratante y que establece condiciones específicas para los oferentes. Está muy claro el planteamiento de Carlos Pimentel respecto de esta situación que vive en la dirección del gabinete social. Ahora bien, ¿qué pasa? A todo esto hay que aclarar, hay que decirle a este país que Pochi Familia le pone el punto a la I porque le han caído arriba a Tony Peñaguaba, pero esta es una acción, más que de Tony Peñaguaba, es una acción de gobierno, una acción de gobierno. Si ustedes buscan la entrevista de Paliza el pasado lunes o martes en un programa de la mañana, él especifica que eso es un avance, yo lo dije aquí y mis compañeros no me entendieron, que ese es un avance a futuros compromisos cuando la pandemia termine. Y Pedro dijo, sí, el único que aclaró ese tema fue el torito que ofreció de 5 a 10 fiestas con ese dinero. En vez de ser 5, ¿qué iban a hacer por el contrato? Le iban a garantizar la realización de 10 fiestas. Es el presidente que instruye que se haga esto, que se haga ese procedimiento para resolver la situación de los músicos, merengueros, bachateros de la República Dominicana. En una reunión que acaba de decir Pochi Familia, que fue la respuesta del presidente Luis Abinadere es a Johnny Ventura, a una intervención de Johnny Ventura, quien le dijo que le gestionaran un préstamo. Y el presidente le dijo, no, un préstamo no, porque se van a meter ustedes en un problema, con otro lío, con otra deuda. Vamos a hacerle un avance a las actividades que ustedes van a hacer para el gobierno. Entonces, ese concepto es totalmente diferente y es bueno que se aclare y se ponga en contexto para la gente, porque ha levantado un rechazo total. Hoy le entró Juan Ubiere, ayer le había entrado Antonio Marte, bueno, en este espacio le entró don Antonio Marte a la decisión del plan social. Y otros funcionarios de gobierno han reaccionado muy duro contra el Gabinete Social de la Presidencia, a lo cual califica hoy el señor José Fran, hermano de Tony y próximo aliado del gobierno, José Fran, presidente del BIS y del Foro de Partidos Políticos de la República Dominicana. Dice, el gobierno no se ha dado cuenta que se está haciendo un autogol. Yo no sé lo que significa si alguien de nuestros amigos oyentes, cuando interaccione con nosotros, sabe de qué habla el buen amigo José Fran, que me lo explique. El gobierno, dándole respuesta a las opiniones que han emitido algunos funcionarios del gobierno, porque si bien es cierto que luce que es populismo entregarle este dinero a los congueros, a los converos y a los bachateros, bueno, es también populismo la posición que han estado enalborando algunos altos funcionarios del gobierno. Por cuanto tiene lógica el planteamiento que hace José Fran Peña Guava, que creo que lo hace en defensa de su hermano Tony y como próximo aliado también de este gobierno. En segundo lugar, en segundo lugar, y antes de entrar en contacto con nuestra gente por la vía telefónica, yo quiero pedirle al gobierno que revise qué está pasando con el sector transporte de pasajeros entre el horario de 7 de la noche a 9 de la noche. Nosotros entendíamos que había una situación superada en el país con este tema de los molotes, la crisis y la aglomeración de personas en todas las paradas de tránsito. Miren qué contradicción. En este momento no hay acumulación de personas en las paradas para el interior del país. La aglomeración de personas se está dando en las paradas de vehículos. Lo que yo vi ayer y he visto durante las últimas, durante la semana, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, es una cosa tan monstruosa, es una cosa de loco. Nosotros no podemos permitir que eso se siga permitiendo. Tiene que haber una coordinación de horario entre los empresarios que permitan la salida dosificada del trabajador en su horario de trabajo. Hay que modificar los horarios de trabajo de nuestra gente para que pueda evitarse esta aglomeración que se está dando a las 7 de la noche en las paradas de transporte. En todas, en todas. Vayan ahí a la Núñez con Kennedy. Vayan al kilómetro 9. Vayan a la 27 de febrero con Máximo Gómez. Vayan a pintura. Vayan a pintura para que ustedes vean lo que está aconteciendo a las 7 de la noche. Parece que ha generado una desinformación, una contradicción. No ha ensamblado el paquete que ha puesto el gobierno a funcionar con el nuevo protocolo puesto en vigencia. Parece que no ha entrado en consonancia con el sector transporte y los usuarios del sector transporte. Por cuanto es necesario que alguien desde Intran, desde la misma DGC, que es la que de las entidades del sector transporte, es la que más activa está y que mejor trabajo está haciendo en este momento. La DGC increíble es la que mejor trabajo está haciendo en este momento con la problemática del transporte en los horarios pico. Es necesario que esto se analice qué es lo que ha estado aconteciendo con nuestros trabajadores, nuestros empleados y cuál es la indiferencia que están exhibiendo los empleadores que no han dado respuesta a esta situación que viven los trabajadores al término de su hora, de su jornada laboral a las 6, a las 7 de la noche. Creo que es un tema necesariamente urgente de abordar en el país porque hay un trastorno complicado. Más que beber romo o que la fiesta, ese tema del transporte va a generar más daño en el tema de la proliferación, el contagio del COVID-19. Vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con la gente de inmediato. Opine usted sobre lo que usted entienda en la tarde de hoy. Sol 106.5 La más interactiva Continuamos, continuamos, hora de que usted opine. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido patrón. ¿Cómo estás? Hola, mi querido patrón. ¿Cómo estás? Un placer, qué gusto. Gracias igual, mi amor. Miren, cómo es la cosa, ¿eh? Cómo es la vida. El mundo es una bola. Y da mucha vuelta. Mira dónde está. Si el mundo da tanta vuelta que nosotros no sabemos ahora mismo si estamos arriba o si estamos abajo. Exactamente. Porque mira ese escándalo vergonzoso con los impuestos que nosotros pagamos. Todos estos cuantos, 100 millones de pesos. Y donde no hay en el hospital ni una liguilla, no hay pruebas para hacerse el COVID. Y mira José Frank, que se llenó mucho la boca. Ah, no, Tony Peñaguagua, se llenó mucho la boca. Este es el gobierno de los niños corruptos. Y tú, y tú no eres corrupto ahora mismo. Porque no te ha decidido este escándalo. Que está la población. Gracias, Toli. La próxima llamada, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Dale, patrón. Ey, adelante, hermano. Patrón, un llamado a Obra Pública para ver si lo construyen la calle, la avenida Ípica, Santo Domingo Este. Sí, sí. La avenida del hipódromo. Exactamente esa, que está como en un 60%. Atención al buen amigo del Igne Ascensión, estimado amigo del Igne. Escuche la voz de esta comunidad, que yo espero que el pasado martes le haya resuelto la situación que tenía en el pasado miércoles, el apagón que vivió la comunidad de... Lo acabe San Luis. Sí, sí, que tuvo un apagón, más de 90 familias allí, con más de dos días sin luz, en el sector de San Isidro. San Isidro Labrador. Está hecho su llamado, patrón del Igne Ascensión. Escuche este espacio. Buenas tardes, la próxima llamada. Buenas. Aló, buenas. Se acercó yo. Buenas. Sí, aló, buenas. ¿Cómo estás, patrón? Bien, hermano, adelante. Bueno, yo le he hecho un llamado, o no, una preocupación. Hay personas que tienen su permiso para transitar en el toque de queda, pero no tienen transporte. Nosotros los taxistas necesitamos que nos orienten y nos ayuden, porque esa persona necesita transitarse, y nosotros sin permiso no podemos transitar. Pero ustedes pueden operar hasta las nueve de la noche sin problema. ¿Verdad que sí, patrón? Ese fue el amigo taxista. Tengo entendido que con el permiso, la gracia que dio el gobierno para transitar, para el libre tránsito entre siete de la noche y nueve de la noche en las provincias de Santiago, Santo Domingo, La Vega, Duarte y Puerto Plata y el Distrito Nacional, los taxistas pueden trabajar sin problema. Yo acogería esta sugerencia del amigo oyente para que los taxistas trabajen hasta las doce de la noche como van a trabajar los deliveries también. Yo creo que hay que buscarle la vuelta a este problema del transporte. La próxima llamada. Buenas tardes. En el caso del transporte hay que flexibilizar un poco. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángela Costa. De este lado del frío bronco, Julio Mármol. ¿Cómo estuvo, Mármol? ¿Cómo estuvo la nevada? El hielo cayó. La nevada estuvo bien en ese sentido, teniendo mucho tiempo que no caía esa nieve. Pero ahora lo que pasa es que en el día de ayer y hoy bajó la temperatura y toda esa nieve está en el hielo ahora. Se congeló. Se congeló, sí. Se congeló y está bien peligroso ahora salir. Y usted nos repartió, usted nos repartió un poco de sal, patrón. Usted tenía que regarse un poco de sal. Sí, no, porque donde yo vivo es en un virgen, vivo en el ocho piso. Ah, ok. Eso se encarga, sí. Entonces yo vivo aquí, pero sí te digo que estaba viendo, siempre veo el sol de la mañana, siempre te sigo aquí, sabes que te, no conocemos desde hace mucho tiempo. Y, mamá, así es. Está peligroso posiblemente si sigue aumentando la cosa del coronavirus aquí en Nueva York, posiblemente vuelvan a cerrar los restaurantes y hay un peligro del carajo aquí. No sé, allá en Dominicana yo veo la gente que se preocupa mucho por asuntos políticos ahora. Yo creo que la prioridad número uno es esta fiesta que viene. Debemos de mantenernos, por lo menos este año, mantenernos en familia. Usted sabe que me está preocupando, patrón. Acabo de hablar del tema del transporte, de los lugares donde la gente toma los vehículos, el transporte colectivo. Pero en los aeropuertos hay un desorden de madre. El gobierno y las autoridades han dicho que solo va a ir una persona a recibir la familia al aeropuerto. Eso no se ha podido cumplir. Ahí va la gente. ¿Dónde son? Yo vi ahora, yo soy de Pueblo Nuevo allá en Santiago. Un amigo mío se fue y se aparecieron en una minivan en el aeropuerto de Santiago. En caravana. En caravana lo van a recibir. Lo ponen en las redes sociales. Digo, pero ¿dónde son? Es que la gente... Yo quiero que usted vea, parece un mítin, parece un mítin el parqueo del aeropuerto Cibao todas las tardes. No, no, ¿dónde son? Bueno, mídense que usted ve lo bueno y yo le tengo gran aprecio. No se apure, patrón, que ya nosotros superamos el COVID. Ya somos COVID free. Vamos a la siguiente llamada. Gracias, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón, y al equipo completo. Les saluda a Merán de aquí de Los Guaricanos. Sí, Merán. A mí lo que sí me está preocupando, patrón, es que si se va a mantener o no las ayudas sociales después de diciembre, después de este mes. Sí, 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 sí. El presidente dijo el fin de semana en Bávaro que sí, que ya se están identificando las fuentes para mantenerlo. ¿Garantizó eso, patrón, señor presidente? Sí, 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 lo garantizó. Bueno, mira, pero a una respuesta, en respuesta a una pregunta del buen amigo Pupilo, Manolo Ramírez, director de transportación, presidente y líder. Qué bueno que tú, que tú te hagas eco de esa información porque eso llevaría un alivio a la sociedad. Lo tengo grabado, patrón, lo tengo grabado en video, el testimonio del presidente. Eso significa un alivio totalmente para nuestra nación. Así es, dijo que los primeros meses del año que viene ya se tienen identificadas las fuentes para garantizar el subsidio. Y ese día dijo que se habían reducido los trabajadores en situación de fase 1 a ya prácticamente 170.000 personas en esa condición. La próxima llamada, buenas tardes. Dígame, dígame, patrón. ¿Cómo está todo, hermano? Yo quiero que usted me le cante cumpleaños feliz a mi hermano, a Mauricio Aibal. Ay, 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 tenemos que cantar tres cumpleaños felios hoy, entonces. Doña Rosa NG también está de cumpleaños. Mire, patrón, a su amigo David Collado, que el Cibao, las playas del Cibao también tienen turistas, aunque seamos nosotros los que visitamos. Monte Cristi, por ejemplo, no nos dejan poner un bote y un yequi. Sí, eso es una locura, lo de Monte Cristi yo no lo entiendo, patrón. Pero tú no puedes, Monte Cristi no se va a desarrollar si no hay apertura, si no hay un plan maestro. Yo voy a comenzar a continuar el plan de desarrollo de Monte Cristi, ¿eh? Usted es el hombre que tiene que llegar a Monte Cristi porque no hay liderazgo, allá no hay cabeza. No, no, no quieren hacer una asociación para el desarrollo, para que la gente lo respete. Hace falta que un rico se mude en Monte Cristi porque no tenemos ricos tampoco. Ah, pues entonces ahora qué rico. A Mauricio, mi hermano. A Mauricio está de cumpleaños. A Mauricio, un abrazo. Arriba ya su 70 aniversario, a Mauricio. Y un abrazo para Doña Rosa NG, que está también de cumpleaños en el día de hoy. Bien. A Mauricio, con todo el corazón para ti, hermano. Un abrazo. Ese sureño, buena clase. La próxima llamada, buenas tardes. Patrón. Adelante. Desde Nueva York. ¿Cómo está el frío, el hielo, la nieve? Buenas. Bueno, mi hermano, la nieve se está poniendo dura porque el frío, la temperatura está al alrededor de los 20 grados. Perdieron tiempo ustedes para quitar la nieve y se puso dura. No, el problema es que el alcalde aquí está en política, una política mala. El alcalde está resolviendo el COVID, patrón. No, el alcalde, no, el alcalde es el gobernador. El alcalde de Iglesiasio. Ellos están en una disputa, los dos, ¿cuál comete más errores? Pero no importa, patrón, vamos a los dominicanos. Patrón, una preguntita. Si yo soy asesor del presidente, ¿yo puedo ser suplidor del presidente? Del gobierno. No, 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 no. Entonces, patrón, de los 100 millones de los artistas, el asesor artístico del presidente de la República, es representante de seis de los que le dieron cheques. ¿Eso es permitido? Sí, pero él no fue a él que se lo dieron. Fueron a él es... No fue a él que se lo dieron, pero él, como es representante de ellos, recibe comisión. No, pero ya eso es otra cosa, patrón, pero no es directamente él el oferente. Los oferentes son sus representados. Ahí yo creo que hay que diferenciar la gimnasia de la magniencia, patrón. Patrón, ¿pero él recibe comisión de lo que cobran los artistas? Eso es posible, sí, sí creo que sí. Bueno, pues eso es lo que... ¿A eso qué me refiero? Ahí podría haber un elemento de moralidad en juego, hermano. A eso es, o sea, a Calil Michele... Pero no legal, ¿ok? Muchas gracias, Juan. Placer. La próxima llamada, buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Tres puntos importantes de los que... Adelante con el primero. Primero, autogol se relaciona cuando un equipo trata de insertar un gol... Explíquemelo, por favor, explíquemelo. Atención, José Fran Peñaguaba, explíquemelo. ¿Cómo? Explíquemelo, por favor, con atención a José Fran Peñaguaba. Adelante. Ok, autogol. Cuando, por ejemplo, dos equipos de fútbol están enfrentados y el otro trata de insertar en la canasta del contrario, pero en vez de hacerla del contrario, la hace en la de él, afectando en el marcador a su propio equipo. Exacto. Eso es a lo que se refiere. Segundo punto... Y entonces, ¿cómo usted, qué lectura le da a usted aplicándolo al caso de la referencia que hace José Fran? Ahora voy, voy ahí. Cuando se busca la manera de dar una ayuda, óigame bien, ayuda tiene otro procedimiento distinto a cuando se hace un contrato. Por eso interviene compras y contrataciones y existen los procedimientos legales para seguir, para que cada oferente presente su propuesta y hay normas para continuar el proceso. A esa parte se refiere. Segundo y tercer punto, para concluirte, con relación a la última llamada, de que el señor Landolfi ciertamente es booking de algunos grupos musicales. Cualquiera puede ser booking, entiéndase, vendedor de actividades y cobra comisiones, pero hay que reconocer de que él no ha sido el vendedor o oferente dentro de dichas negociaciones. O sea, que él automáticamente ahí no queda envuelto en ese sentido legalmente, y eso hay que reconocerlo y hay que ser coherente en esa parte. Bueno, gracias patrón, excelente su explicación. Ahora, entiende que hay algunos artistas que venden actividades y le dan sus comisiones por lo que él vende. Perfecto, excelente. Quiero su explicación, hermano, gracias. Y lo que le quedó pendiente fue decirme cómo aplica lo del autogol a la situación actual. Ahí no fue lo suficientemente detallista usted. Cuidado si es que tiene miedo. Buenas, la próxima llamada. Buenos días, buenas tardes. Adelante, adelante. Sí, un saludo, Ángel, un saludo a todos. Cleto, Santo Domingo Noel. Sí, Cleto, ¿cuántos días, hermano? Feliz Navidad. Sí, hermano, primero felicitarles por ser una persona siempre ecuánime y una persona siempre en el mismo nivel y en el mismo lugar. También nosotros decir que hacemos un llamado a las autoridades con relación a los limpiavidrios, el daño que están causando el hermano Cabal y la situación... Qué lío. Aquí no se destacó, Cleto, pero la semana que viene el incidente que pasó con el limpiavidrio fue feo. Y también, Ángel, decirle que sí se puede solamente comunificar el sector eléctrico en una misma dirección, con una misma voz que la dirige. Toño Almonte, hoy hay un resultado positivo. En Villameya, en el municipio, en el país, no se va la energía eléctrica porque no hay un dispendio. Pero eso es gracias a Punta Catalina, para que estemos claros. Pero cuando no hay dispendio, Ángel, rinde. La Catalina que tiene prendido este país, no otra cosa. Rinde la cosa, porque no hay dispendio, el dinero no se está dispensando. No es Toñito Almonte, es Punta Catalina. Bueno, pero él es el que dirige, él es el que dirige, es una sola dirección. Y esa dirección tiene un timón. Y lo felicito reiteradamente, Ángel, por ser un agente coherente. Muchas gracias. Suyo, hermano. Próxima llamada y última de este segmento. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Petrón. Ey, hermano, adelante. Un placer escucharlo como cada tarde. Como todo. Sejándole que tengan un feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Bueno, Gleto ha picado en el PLD, en el PRD, en el PRM. Pero Gleto, es bueno y hay que darle la gracia a la iniciativa que tuvo Danilo Medina con lo de Punta Catalina. Porque verdaderamente aquí se ha resuelto un problema con lo que son los apagones. Y para reportar, ahí en la Autopista Duarte, en el kilómetro 12 de la Autopista Duarte, creo que frente a Tricón, creo que ese es el kilómetro 12, ahí hay un hoyo que ya afaltaron esa calle. Afaltaron encima del puente, del elevado. Bueno, se cayó la llamada. Nos fuimos a Mauri, nos fuimos, Lea. ¡Gracias!